¿Qué tal señoras y señores? Cadena Nacional ya está en el aire a través de las pantallas de Vía X. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Una conversación más acerca de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo como país, de esta crisis social y política que ya se inició hace casi 40 días y que anoche tuvo una jornada tremendamente cruda en términos de violencia, tanto de carabineros hacia los manifestantes como de los manifestantes hacia la policía uniformada. El presidente Sebastián Piñera informó hoy acerca de lo que había sido la jornada tanto en Santiago como en regiones, saqueos, vandalismo, violencia, barricadas, heridos, muchos lamentablemente. Y hoy hemos querido poner el foco, y poner el foco no es casual en este caso, en quienes han estado desde los primeros días justamente en la calle haciendo el registro fotográfico de lo que han sido las manifestaciones en Chile. En Santiago, en particular, nuestros tres invitados del día de hoy, algunos han hecho fotografías emblemáticas que se han viralizado a través de las redes, un trabajo bastante concienzudo y bastante riesgoso también, porque son las personas que han estado cerca de esta llamada primera línea, que son los manifestantes que están en la línea de choque, se podría decir, con las fuerzas de la policía. Queremos entender cómo se componen estas manifestaciones. ¿Ha ido mutando efectivamente la marcha pacífica y se ha ido violentando progresivamente? ¿Subsisten todavía espacios donde la marcha pacífica es la que predomina? ¿Hay algún hito que haya marcado el cambio de tono de las manifestaciones en nuestro país? ¿Cómo se compone? ¿Quiénes son los que se manifiestan en el día de hoy en las calles? Vamos a tener el relato de primera fuente, observadores participantes de lo que ha sido esta crisis en Chile. Nos sentamos de inmediato y los presentamos. Bienvenidos y bienvenidas. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! Partimos de inmediato. ¿Cuál es el hashtag de hoy? Fotografía nacional. Con ese hashtag participan en el programa de hoy. Saludamos de inmediato. Vamos a partir por ella. Sofía Yanari. Yanari. Yanari, perdón. Es que estoy cada vez más ciego, Sofía. Lamentablemente tengo que ponerme anteojos y no he hecho caso. Sofía Yanari, eres fotógrafa, artista visual. Eres parte del colectivo independiente de fotografía de mujeres llamado Afi Woman. Y bueno, has estado en la primera línea varias veces. Muy bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bastián Cifuentes, periodista, colega, fotógrafo también. Exacto. Has estado también fotografiando, conversábamos fuera de aire en el eje Providencia Alameda fundamentalmente, que ha sido uno de los focos, por supuesto, de las manifestaciones más pacíficas y más violentas. Las mismas. Las mismas, ¿no? Se da todos los días ahí algo parecido. Como un equilibrio. Sí, un equilibrio. Un equilibrio. Y saludamos también a Ignacio Nano Santamaría, publicista, fotógrafo también. Tienes una productora, entiendo. Y claro, queremos conversar, ¿no? Queremos conocerlos también a ustedes. Saber cómo partieron en esto. Quiero abrir la primera pregunta para todos. Ahí la van contestando, van picoteando, ¿no? ¿Tuvieron la impresión de inmediato el 18 de octubre con el ojo fotográfico, digamos, de que aquí se venía algo importante, tanto para Chile y una crisis bastante importante también en las calles de nuestro país? ¿Cuál fue el olfato? ¿Cuál fue la primera sensación cuando tomaron la cámara y dijeron, esto hay que registrarlo porque va a ser grande? No sé quién quiere partir. Sofía. Bueno, se había estado dando el tema de la evasión con los estudiantes unos días anteriores. Claro. Yo no había podido estar ahí. Ajá. Pero ese día en la mañana se empieza a dar como este caos y yo empiezo a cachar como que la gente en la calle estaba apoyando la manifestación. Le da lo mismo que se demorara tres horas en la calle para llegar a sus casas. Y cuando los medios intentaron muchas veces como pautear la pregunta así como para percibir un enojo por la manifestación. Ajá. Y se dio lo contrario de la gente. Ya. Se dio el apoyo y el apañe a los cabros. Ahí dije, no, aquí tengo que salir a la calle, algo va a pasar y me fui a Placitaria el tiro. Perfecto, partiste de inmediato y dijiste, tú tengo que registrarlo. Sí, dijimos y empezamos a hablar con mis compañeras de la AFI, chiquilla, había una en Tobalabia, había otra en el centro y dijimos, ya, vamos, Placitaria, nos vamos juntando, nos vamos moviendo y ahí empezamos a recorrer todo lo que iba pasando en Santiago. Muchachos, ¿cómo es el caso de ustedes? ¿Qué es lo que vieron que dijeron, esto hay que fotografiarlo? Bueno, a mí me pasó algo totalmente diferente a lo que ella, yo pensé que de verdad, igual que el del metro, no iba a aprender. Y durante el día empecé a ver que empezó a cambiar todo y justo ese día, este cumpleaños, mi primera dama. Ya. Y fuimos a ver el Joker. Ya. Y ella me dice, me pregunta y me dice, ¿tú crees que esto va a ser igual? Y yo le dije, en una de esas, y sabéis que salimos y era lo mismo, el Joker, ver las targas quemados, ver toda la gente expresándose. Lo que más me gustaba era que se estaban expresando, que estaban pidiendo un cambio y yo dije, por fin, se está logrando esto, por fin estamos saliendo a las calles, marchando, mostrándonos en todo, siendo transversal. En todos lados, en todos lados, mostrándose esto y yo dije, bueno, y siempre ando con mi cámara para arriba y para abajo. Ya. Listo, vamos, vamos, démosle. A la calle. Démosle, ahí, de una. Partimos ahí, partimos por todo el eje, Plaza Italia, Universidad Católica, Barrio Las Targas, todo eso y démosle. Y ahí estuvimos hasta que se empezó a encendiar el edificio de Enel y ahí empezamos a ver que esto ya iba a ser crudo. Nano, ¿cómo es tu caso? A mí me pasó de empezar a escuchar, vivo cerca ahí de Metro Salvador, de Pueblo del Monte, y empezar a escuchar las cacerolas el primer día y darme cuenta de que no paraba. Y acordarme mucho de lo que uno ve en la tele o escuchaba el argentino cacerolando cada vez que estaba manifestando y decía, me ha tocado estar allá, me tocó ver algún minuto barricado o cacerolazo en Buenos Aires. Y decir como, oye, qué bien cómo se manifiestan y qué potencian hacerlo y darme cuenta de que estaba la cacerola en Santiago y que sonaba transversalmente y dije, sabéis que esto no para. Y ahí fue como lo mismo, o sea, los chiquillos creo que al día siguiente, creo que la primera noche me tocó en la casa y al siguiente día dije, tengo que andar con la cámara, guardar la mochila desde ahora. Una cámara más chica, que pudiese sacar rápido y de ahí, no sé, por un mes con la cámara en la mochila cargadita, con pila de repuesto, tarjeta de repuesto. Y armándose como igual que los cabros, yo me imagino, cada vez metiendo más cosas de protección, por lo mismo para cuidarse. A ver, conversemos acerca de eso justamente. Yo me imagino que hay como un kit básico para poder salir a sacar fotos en las marchas, ¿no? Finalmente uno está expuesto al mismo zorrillo, al mismo, digamos, carro lanzaguas, etc. ¿Qué es lo que llevan? ¿Llevan todos más o menos lo mismo o cada uno tiene sus fetiches, digamos, distintos de repente? ¿Cómo es tu caso, Sofía? Máscara, yo tengo una full face, antigases, me tapa toda la cara, casco y bicicleta. Tengo que andar con jeans y zapatillas y cototas por cualquier cosa. Y una chaqueta como de estas como de secado rápido, como un cortaviento. Perfecto. Para cubrirse también del agua y también ando por si acaso con un poquito de bicarbonato, un poquito de aceite para el gas pimienta que sirve para sacarlo. ¿Aceite que se aplica a dónde? De casa, con un poquito de cocinar. Sí, de cocina, en algodón. Se puede aplicar ponte tú en la cara con un poquito y inhibe el efecto. Perfecto. Como cualquier materia grasa, lo inhibe. Eso, con eso ando yo. ¿Alguien que tenga algo que Sofía no use? Bueno, yo no ocupaba nada al principio. ¿A capela? Sí. Es porque como yo hago retratos, me gusta sentir las sensaciones de ellos. Me gusta conversar, entonces con una máscara me aíslo de ellos. Y quiero sentir las mismas sensaciones, ser partícipe de lo mismo. Entonces andaba sin nada. Y eso mismo me produjo que Carabineros, los honorables, me balearan un día. Tengo la de Forrest Gump en el cachete izquierdo. Un perdigón en la espalda, una lacrimógena en la cabeza y me han agarrado patado. Entonces ahí mi bolola me dijo, dale, ahora te tenés que cuidar. Un casco, encontré un casco barato, como pareció a la de Segunda Guerra Mundial. Ya. Y con lo único que ando con, y una antiparra. Pero nada más no me puedo poner una mascarilla porque tengo que tener las mismas sensaciones de ellos. Ajá. Tengo que ser partícipe con ellos, sentir lo mismo, nada de aislarme de ellos. Entonces tengo que escucharlos. Y a veces, muchas veces se nos da que, si me ha ido de ellos, no puedo escuchar sus percepciones, lo que están conversando, lo que están hablando, por qué ellos están ahí. Entonces necesariamente me arriesgo un poquito más, pero logro congeniar un poco más con ellos y ese es el grado de confianza que llego a tener con ellos de fotografiarlo en primera línea. Ya vamos a hablar de eso, de cuál es la relación y el vínculo que se establece entre el fotógrafo y el manifestante. Nano, vamos a empezar a revisar las fotos que han hecho. ¿Qué situación te ha marcado, Nano? Así como, ¿qué cosas de las que has visto te ha conmovido o te ha impresionado o te ha sorprendido de lo que te has encontrado en la calle? Yo creo que han sido estas distintas etapas que ha tenido toda esta explosión. Yo creo que partió de una manera súper, súper singular, en que todavía la gente gritaba Paco, escucha, únete a la lucha. Y una de las primeras fotos como que subí era de una chica que está llorando y hablando con un carabinero y le seca las lágrimas. Y fue una cosa muy íntima, que se generó una manifestación muy grande, donde ellas le decían, chicos, soy tu hija, soy tu hermana, en verdad me voy a pegar, en verdad me voy a patear. Ahí estás viendo la fotografía de la que hablas, Nano, ¿no? Tal cual. Y todo eso tuvo un minuto, un contexto muy interesante que va más allá del punto mismo de la foto. O sea, ella hizo, ella con dos chicas más le estaban gritando al público y le decían, preguntémosle por qué, por qué están acá, por qué no se sacan las máscaras, por qué no se sacan los cascos, no botan las armas y se quedan con nosotros, si son igual de chilenos. Y gritaba y envalentonó al público, a todos los que estábamos ahí, en el fondo, a que esa era la idea. Y de ahí empieza este uno a uno con ella, donde empiezan como, con él, perdón, donde empiezan como a ser cada vez más íntimo, más cerrado, y finalmente los dos rompen un llanto. Entonces, creo que pasar de eso a ya esta nula interacción entre el manifestante y las fuerzas públicas, porque hoy día me toca ver, 40 días después, que no se pueden tocar, no se pueden acercar. O sea, en ese minuto... Ya no hay contacto, ¿no? No hay contacto, tal cual. Sería imposible una imagen como la que acabamos de ver, en que ambos rompen el llanto en un diálogo íntimo. Me encantaría volver a ver algo así, pero no sé dónde se puede dar como esa humanidad transversal entre ambos bandos, que finalmente no somos bandos. Y yo creo que eso es lo que pasó. La polarización generó que hoy día tengamos dos módulos de lucha muy potentes, en esta, como lo decíamos antes, una corteza de manifestantes que están más al choque y que están, de cierta manera, protegiendo al resto del manifestante, que sigue todavía de una manera pacífica. Vamos a ir viendo las fotos a medida que vamos conversando, ¿no? Socia, ¿cómo ha ido variando? Algo planteaba Nano, ¿no? Y la pregunta es extensiva para todos. Después me encantaría que la contestaras tú también. ¿Cómo ha ido variando la algidez, la temperatura de la manifestación? ¿Hay algún punto, hay algún hito que tú notes, algún día en particular, en donde esto pasó de amarillo claro a rojo, digamos, profundo? ¿Cuándo se calentó todo esto? Mira, por lo que yo he visto, igual ha variado distintos por los días. Hay días en que han sido muy álgidos, partió también muy masivos, con el ciudadano común queriendo estar en la calle. Ahora se han ido arrestando un poco porque han tenido un poco de temor. Estamos viendo fotos de la Sofía en este momento, de estar con el logo de Afi ahí. Pero cuando empezamos a cachar los perdigones, ahí hubo un cambio. ¿Los perdigones no estaban desde el comienzo o ustedes no los percibieron desde el inicio de las manifestaciones? Empezaron con la contingencia. Antes, en otros tipos de manifestaciones, años anteriores, yo jamás había visto, en ese sentido. Y, claro, empezamos a cachar un escopetazo distinto y que, claro, llegaba uno por lo general con el escopetazo, miraba ahí por arriba, buscaba la lagrimógena para tratar de escapar. Y ahora eran un poco a ciegas. Entonces empezamos a cachar y no estaba saliendo en los medios. Empezaron a haber las lesiones oculares y mucha violencia. Y ahí esto se empieza como a calentar también. Claro. Tú le hiciste la foto a Paremann. Sí. Esa fotografía que se hizo célebre, uno de los personajes, uno de los Avengers, como se les ha llamado, ¿no? Los superhéroes o los héroes de estas manifestaciones. Eso me imagino que te ha valido el reconocimiento de tus pares también. Es un acierto de toda perspectiva. Expliquemos un poco quién es Paremann para las personas que nos están viendo y que no cachan mucho. Bueno, no sé si puedo dar tanta información de él porque es un menor de edad. Pero... No, no, pero es una persona que se protegía por cinco pares, ¿no? Sí, no estaba protegiendo a otros manifestantes. Si eso es lo que se dio, se empezó a proteger a otros manifestantes con él, él nunca estuvo, por el momento que yo lo vi, nunca estuvo lanzando piedras ni nada. Él se ponía con ellos. Con ellos los protegía y empecé a ver esa es la conexión que tenía con ellos. Y yo dije, bueno, este es el momento, pues hay que sacarle la foto nomás y vamos y congeniamos con él. Y ahí lo único que me movía la cara nomás. Así es. Lo que llama la atención de esta foto es que es una foto frontal. Ahí tenemos una persona que está posando de alguna manera para ti, ¿no? ¿Cómo estableces el vínculo? Y quiero que todos se manifiesten respecto de eso también. ¿Cómo se establece la relación con personas que deben ver a los que son ajenos a su grupo o a su lote como una amenaza, ¿no? ¿Cómo generan las confianzas? Inspirar confianza con ellos. De estar ahí, de mostrarles tu trabajo, de conversar, de que te ves incluido con ellos. No quieres un agente externo. Lo que me sucede a mí es que yo ocupo lentes cortos. Un 50 milímetros, un 24, no paso, no ocupo los teles porque no... Me siento aparte si hago con un tele. Entonces siempre estoy con ellos, corriendo con ellos, conversando con ellos, los veo cómo se preparan. Entonces eso va generando un vínculo y cuando te van viendo todos los días y les vas comentando tus cosas, de que tú eres también parte de la lucha porque estás mostrando esto, lo estás dando a conocer, ellos van agarrando una cierta confianza contigo. Hay códigos, hay códigos en la marcha como para, o en la manifestación como para fotografiar o no, yo imagino que hay personas que deben estar en las primeras líneas, que son más guapos, ¿no? Que tampoco se dejan como fotografiar o que no les gusta, se sienten zapeados, como intimidados. ¿Hay algún código que ocupís tú, por ejemplo, Sofía, como para saber si tu foto es bien evaluada o eres persona no grata? Yo soy muy silenciosa, trato de pasar lo más piola posible. Entonces me muevo lento, observo mucho antes. No ando disparando ni moviéndome como atacando para buscar la foto, no, estoy muy, muy silenciosa. Por lo mismo, a veces me quedo un rato como en la primera línea tratando de cachar a esos personajes, tratando de cachar al que es más agresivo y el que no va a querer la foto, no se la hago. Ya. Y a diferencia de Bastián, yo como que me escabullo, ¿cachai? Entonces, de repente, cuando quiero hacerle una foto, hago como un gesto, como... Como que le agartáis las cejas, así como... ¿Vale o no? No, no, no puedo, o yo me meto así como un poquito entremedio, ¿cachai? Como... ¿Y quieren ser fotografiados? Yo imagino que hay de todo, ¿no? De haber diversidad. Pero en general, ellos saben lo que están generando en el día de hoy a nivel de opinión pública, saben la calificación que hay sobre la violencia, que se expresan esas marchas también. ¿Cómo es esa percepción? ¿Se han percibido qué es lo que les pasa a ellos particularmente, no? Yo creo que te topáis con todo, te topáis con gente que está, uno, esperando la foto de una, que son, por ejemplo, los que están arriba del monumento de acá, ¿no? Ahí en la Plaza de la Unidad, que están arriba y saben que ellos lo están viendo toda la Plaza Italia. Perfecto. Lo están viendo toda la gente alrededor. Es un escenario, de alguna manera. Ellos, de hecho, me llaman cuando voy llegando. Esa foto estudiaba, ¿no? Exacto. Y eso era la barra al colo. Estaban ahí y en el fondo yo no sé si hubiese podido en un partido de fútbol haberme metido entre medio, haberle gritado cabro en la foto y que efectivamente hubiesen dado vuelta a todos a mirarme a mí saludando y en buena onda y en la baja también. O sea, otra por acá y me lleva un cabro por otro lado y me dice aquí también. En el fondo, dentro de lo que es la manifestación en sí, todos los chicos con carteles, tú y alguien con un cartel y te posa con el cartel y te dice, no, lo tengo, chueco, o sea, me da vuelta o llama a la amiga y las dos están con el cartel. Esos están totalmente ahí para formar parte de ese registro. O sea, quieren ser registrados y cuando vais un poco más cerca a la primera línea, yo creo que cuando encontráis gente que anda con la duda, si estáis zapeando o no. Perfecto. Preguntáis por los códigos, yo grito, no soy sapo. Tú gritas antes de disparar o cuando te estáis metiendo. Yo grito, no vengo a sapear, no vengo a sapear porque de repente siempre los que en el fondo están concentrados en lo que está pasando en ese minuto y me venían llegar con la cámara y tienen que empezar a preocuparse si es que están bien tapados o se empiezan a bajar los polerones para los tatuajes, que son cosas que ya, de hecho, alguna de las fotos cuando estaba seleccionando me di cuenta que habían varias con tatuajes súper reconocibles y dije, si los paso para acá y los vemos hoy día, finalmente alguien va a decir, hoy es el tatuaje de tal cabro, tal cabra, ¿cachai? Y estaré zapeando. Oye, conversemos acerca de la primera línea. Hay mucha mitología respecto de los niveles de organización de fundamentalmente las primeras líneas que parecen más preparados o más avesados en el arte de la manifestación, si es que se quiere, ¿no? Tú hablabas de que los ves cuando se preparan o de repente te metes cuando se preparan. A ver si podemos hacer una suerte de fotos justamente acá de esa primera línea, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo está compuesta esa primera línea? Y si efectivamente, y lo podemos desmitificar de plano también, hay personas que están organizando, en cierto modo, la manera en cómo se mueven, cómo atacan o retroceden, etcétera, etcétera, o es más bien algo espontáneo y no hay un guía. Alguna vez escuché que había gente hasta con radios, por ejemplo, como guiando todo eso. Yo imagino que no hay nada de eso y desmitifiquemos el tiro. ¿Hay una organización en la manifestación? Ha sido intuitivo, más que nada. No hay nadie como guiando, así como ya cabros, esto de acá y no sé qué. No. Se ha dado que, no sé, por el que quiera agarrar un escudo, va, lo agarra, se lo hacen, lo consiguen y van a la primera línea. Como cachamos que necesitamos ayuda con remedio, agüita con bicarbonato, están los que están en segunda y vienen y les tiran, los rocian con agua y bicarbonato cuando están muy gaseados. O sea, ahí ya hay un rol, digamos. Claro, pero se han ido instaurando esos roles muy intuitivamente, como que yo puedo hacer esto, voy, agarro el bicarbonato y los rocio. Está el que tira la piedra, ¿cachai? Pero no es como ya los cabros que van a estar acá y los que tienen escudo y no sé, pues los láser, los láser los compran en maize y dice, puta, me va a comprar esto y vamos a molestar a los pacos, ¿cachai? Claro, claro. Se ha hablado mucho, y te doy la palabra, Bastián, se ha hablado mucho de la incorporación de la infiltración del narco, de personas de las barras bravas. Entonces, desmitifiquemos, o sea, ¿quiénes son los de la primera línea? Tú has podido conversar con ellos seguramente, ¿no? Sí, yo he conversado con extraterrestres, con normas, alienígenas. Claro, has conversado con todos los marciales. No, desmitificar lo completo, son gente normal, la que está ahí, gente con problemas, con rabia por el sistema, son gente de todos los estratos sociales. A mí lo que me ha pasado es que me he encontrado con gente que es de Las Condes, Providencia, de Peñalolén, me he encontrado con barras bravas que yo lo he reconocido, que se odian entre ellos del colo y la u y me dicen, no, acá, el enemigo es otro, nosotros vamos hombro con hombro contra ellos, no contra nosotros, nos aburrimos de pelear entre nosotros, vamos contra ellos, eso es lo que se me ha dado, de que además de la organización, es todo espontáneo, como decía Sofía, se pone, por ejemplo, había momentos que para mí era ver Game of Thrones, o Vikings, así cuando empezaban a hacer sonar los escudos, o cuando empezaban, uh, 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 y era ver Game of Thrones en la batalla de los bastardos, era eso, era verlo ahí a ellos reunidos, luchando contra un enemigo que se ve en el papel mucho más poderoso. Ha pasado, perdón, algo bien increíble también, hay música, como en la calle, hay parlantes, hay gente que se dedica como con una piedra y un pedazo de lata a hacer el tun, 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 tun. Como un pulso. Y empiezan a musicalizar la batalla, ¿cachai? También espontáneamente. Tiene una banda sonora en sí. Exacto, hay banda sonora en la calle. Entonces no se mantiene nunca, es poca las veces que se ha mantenido un silencio, siempre está la música, hay gente que va con parlantes en primera línea, está con los parlantes en primera línea musicalizando, ponen de todo, de toda la música, desde los prisioneros, Víctor Jara, escapes, fiscales, lo que sea, Ray Chiquín de Machín, mucho de eso que se da, y gente que incluso yo me he topado y estoy ahí y están cantando canciones de cuna, canciones de diferentes cosas y para tranquilizarse, para darle un ambiente más de que esto no es una guerra. Nosotros estamos luchando por cosas y me incluyo por cambiar un sistema que ya está listo, ya debería acabarse, ya debería ser un cambio real en eso y eso es lo que buscan. Por eso no se ha desgastado el movimiento, lo han tratado de aplacar de diferentes maneras, yo los veo siempre ahí, siempre, siempre con diferentes grados de organización. Ignacio, ¿son los mismos? ¿Como los primeras líneas son siempre los primeras líneas? ¿Cómo es eso? Yo me imagino que uno va agarrando, como nos contaba Sofía, ¿no? Hay cierta especialización, hay unos que le echan cosas en la cara para que no le hagan daño las armas de disuasión de carabinero, otros ponen la música. ¿Los primeras líneas son siempre primeras líneas? ¿Cuál es tu experiencia? Finalmente lo sabría decirte porque como están encapuchados, tú no sabías si es que es el mismo compadre que viste el día anterior o la semana anterior. Pero sí creo que el espíritu del mismo, que es que están yendo al choque porque tienen que estar ahí y hay una sensación, me transmite también una sensación, de que están protegiendo junto a la segunda línea que está haciendo este apañe, que lo que está en el fondo es como el equipo enfermería de la primera línea, por así decirlo, a que el resto de la gente pueda manifestarse y que no suba la contingencia hacia arriba y saque a la gente de la plaza o que disuelva la marcha o la manifestación de ese día. ¿Se sienten expuestos? ¿Han sentido temores? ¿Sienten que están en condiciones muy límites de vez en cuando en su trabajo? Sofí, ¿cómo lo has visto tú? ¿Si te ha pasado algo durante estos días? Sí, estamos súper expuestos. A mí me llega un perdigón en la pierna, me han botado en estampillas, me han llegado lagrimógenas así por la cabeza rozando. Por suerte nada más grave, pero estamos totalmente expuestos desde todos los lados de la manifestación. ¿Hay solidaridad entre los fotógrafos o los periodistas que están haciendo la pega ahí? ¿Se hablan, se conversan, se intercambian información? ¿Cómo es esa relación entre los colegas? Bueno, a veces no... Antes siempre existió este individualismo que tenemos nosotros, que está arraigado ya en nuestra sociedad, pero esto nos ha llevado a unirnos un poco más, a conversar. No tenemos diálogos completos porque cada uno está haciendo su mirada de esto. Entonces es un poco complejo eso, pero de que se nos han dado mayor unión, sí se está dando. Pero vemos todos los días a través de lo que estamos expuestos nosotros a estar en primera línea o en segunda, en tercera, de que han salido heridos, muy heridos, varios, varios colegas heridos que no se han mostrado en los medios porque ellos no quieren, no quieren que se ponga esto porque ellos no son el foco, son las otras personas. ¿A quién te refieres cuando dices ellos? A ellos, nosotros mismos los fotógrafos, no queremos... Hay muchos que no quieren que el foco se radicalice en ellos, sino que en las personas. A ellos, a nosotros nos debemos a ellos. Nosotros somos los que vamos registrando esto. Nosotros nos debemos a ellos y tenemos que mostrar la realidad de ellos. Nosotros, aunque nos duela, a veces no tenemos que... Las cosas que nos pasan, tenemos que hacernos un poquito atrás porque ya no hay protocolos que nos cuiden, no hay cosas así. Por ejemplo, a mí, de que me hayan atacado por sacar un retrato de una persona en primera línea, me hayan llegado dos perdigones en la espalda, de que me hayan pegado patar los carabineros, los honorables carabineros me hayan pegado patar, de que me hayan tirado una lacrimógena en la cabeza sabiendo, y de que me hayan botado el casco, el guanaco, cuando yo estaba con otros reporteros, no estábamos haciendo nada y que nos tiren agua así, es porque hay algo que nos están haciendo y que nos quieren silenciar, porque muchos de esos nos están diciendo que nos están silenciando de a poco, paulatinamente, de que lleguen atrás de nosotros y nos traten de sapos, porque mostramos una realidad, eso me parece un poco... Nano, les quería preguntar, a todos quiero partir contigo, por el tema de los códigos fotográficos. De repente hay imágenes o hay momentos en que está la crudeza de lo que está ocurriendo, no sé, mucha presencia de sangre, el drama de una persona demasiado expuesto, que uno se pregunta si apretar el obturador o no, si sacar la foto o no. ¿Cómo trabajáis tú desde esa perspectiva? ¿Qué es lo que retratáis y qué no, por ejemplo? ¿A quién no le haría yo una foto o le haría ya toda y luego no la mostraría? Yo te la guardaría y para ti. ¿Cómo trabajáis? Por ahí a la cosa, o sea, por lo menos yo tengo como una pulsión a hacer la fotografía de lo que me está llamando la atención, tanto por un tema personal como por un tema de que es necesario generar un registro de, y ojalá un registro, por lo menos mi parte, trato de hacer un registro lo más objetivo posible. O sea, efectivamente que la situación que esté pasando sea oscalada puede hacer lo más neutral, no necesariamente amarillo, pero lo más neutral sobre lo que está sucediendo. Perfecto. Porque uno puede, con la cámara simplemente uno puede encuadrar la mitad de una escena y dejar de lado lo que estaba sucediendo. Ya estás dejando al lado el tiempo, o sea, lo que pasó antes y lo que pasó después lo eliminaste en una foto. Claro. Pero tú en el cuadro puedes eliminar lo que pasó a la derecha o lo que pasó a la izquierda del personaje. Claro. Y eso puede generar claramente una lectura mucho más complicada de la situación. Ahí hay una tremenda responsabilidad. Entonces, respecto a tu pregunta, yo creo que trato de generar una manera lo más amplia posible, objetiva posible lo que está sucediendo y de ahí de repente, si da la situación, puedo ir encerrándome un poco más en el detalle o en lo que llama la atención. Y luego una parte de edición, de selección de imágenes. Si es que hay algo que compromete o hay algo que para mí, por alguna razón, no quiero mostrarlo, ya es un tema de edición, pero posterior a. Que se hace en frío, que se hace en otro minuto. En ese minuto yo estoy pensando en registrar y ojalá ser lo más objetivo posible. Sofía, entiendo que tú tienes un tema con, me habían soplado por ahí en la pauta, que tú tienes un tema como con la presencia de sangre, ¿no? Hay un tema ahí en tu fotografía. Sí, yo trato de no hacer, es muy personal, trato de no hacer la foto del herido, de la persona con el perdigón en el ojo, por ejemplo. He hecho un par, pero me cuesta jugar con eso, porque juega el morbo también y la intimidad del herido. Entonces, trato de restarme de eso. Si no es algo muy grave, puedo hacerlo un poco, pero prefiero, por ejemplo, hacer la foto del charco de sangre más que del herido. Perfecto. Tratar de subjetivizarlo un poco, quizás, no tan crudo. Bastián, tú has estado en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador. Has hecho fotos ahí, para nadie es un misterio ya, es Vox Populi, tenemos el récord mundial, lamentablemente una gran vergüenza, son más de 220 personas al día de hoy, entiendo, 234, me hace plan desde arriba el número exacto, de personas que han sufrido algún tipo de daño ocular por la acción de los perdigones, ¿no? ¿Cómo es ese lugar? Crudo. Verlos todos los días, cómo van llegando, llegan gentería por perdigón. Lo que más me llama la atención es que no son, casi la mayoría no son primera línea, son personas que se estaban manifestando artistas, que estaban atrás, parte del forestal, lugares así, ni siquiera son personas que estaban tirando piedra o algo. Es súper crudo, sobre todo de un niño que fotografía hace poco, 16 años, de alto auspicio. Fue a buscar a la hermana, porque se estaba manifestando. Y empezaron a disparar los perdigones, y él trata de cubrirla. Pues innato, y en esa que la trata de cubrir, se da vuelta para ver algo, y le llega el disparo. Lo perdió. De una, ha sido mi primera línea más cruda que he tenido, estar en el hospital El Salvador, viendo a las personas, y yo con la cámara, para mostrar, y los relatos, cuando me van contando, es una experiencia dolorosa, cruda, pero que debemos abordarla como medios, con la responsabilidad de nosotros de hacerlo, porque eso también sirve, en parte, como evidencia de lo que se está haciendo acá en Chile. Supimos hoy día, o ayer, en las horas de la noche, el caso de una trabajadora, de una persona, una mujer, que iba a su trabajo en San Bernardo, le llegó una lagrimógena, entiendo, directamente en el ojo, y no sé si perdió la visión completa, pero al menos un ojo, entiendo, que lo perdió. ¿Ustedes interactúan con esas personas, o han interactuado con personas que reciben balines, que les hacen realmente daño? ¿Cómo es esa? ¿Ustedes tienden a ayudarlos, a tratar de sacarlos, de protegerlas en la marcha? ¿Cómo es ese momento? Yo, por lo menos, en esos casos, bajo la cámara, y, o sea, me ha tocado ver, claro, caos, y cachai, que a un tipo de primera línea le llegó un perdigón en la pierna, estaba casi desangrándose. Yo, bajo la cámara, empezamos a ayudar a pedir por primer auxilio a los médicos voluntarios y tratar de despejar el área y que se solucione un poco eso, o tratar de ayudarlo y llevarlo al lugar. Yo, en eso, prefiero ser persona primero, bajo la cámara, copero, y de ahí continúo con mi peda. Ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, en una vocería, digamos, comunicó que, esto no es un misterio para nadie, pero quiero ponerlo en boca de él, digamos que las fuerzas policiales están absolutamente sobrepasadas y que están siendo víctimas de una violencia muy profunda y muy importante. ¿Cómo han visto la situación de carabineros en las calles también? Porque, claro, está la tentación de verlos exclusivamente como represores, digamos, como personas que están infringiendo mucho daño. Los informes de Human Rights Watch, por ejemplo, dicen que efectivamente así es en parte, pero hay otros que seguramente queriendo hacer la pega o tratando de hacer la pega son muy violentados también. ¿Cómo ven a carabineros en las calles? ¿Los ven extenuados? ¿Están realmente sobrepasados? ¿Comparten esa sensación? O sea, deben estar muy cansados porque llevan 40 días y son, disculpen la palabra, pero en definitiva son esclavos, entonces tienen que acatar órdenes. Y eso probablemente afecta a que sea más cruda la violencia. Pero he tenido conversaciones con gente, con familiares y amigos de carabineros que ahora hay como un organismo como de derechos humanos dentro de carabineros que han estado observando. Que salen entiendo con ellos justamente. Claro, están mirando. Y ellos mismos me ha llegado la información de que han dicho, o sea, aquí hay hueones locos. ¿Cachai? Hay gente, carabineros que están desquiciados, que se saltan todos los protocolos, que les da lo mismo y son muy violentos ellos. Entonces, Fuerzas Especiales yo creo que es un sector como aparte de carabineros y que tienen otra mentalidad, que es violenta de por sí. Nano, tú tienes una fotografía, entiendo, de un carabinero. Esa, esa fotografía. Sí, fue una de las primeras, fue paralelo a las primeras marchas en cuando te digo que todavía se podía generar como esa interacción. Sí, claro, claro. El tipo de adelante estaba con máscara, tocando con todo lo que podía, una cacerola. Ya. Y empezó una discusión, parecía a lo de la chica que te contaba en delante. Ya. Y le dice, mírame a los ojos, claramente, CDM. Y la interacción era una tensión muy fuerte hasta el minuto en que el carabineros se saca los anteojos. Y le dice, te miro a los ojos. Y en el fondo era un encuentro. Después de eso, obviamente, se separaron. Claro. Pero en el fondo, había una barra completa, o sea, de carabineros que estaban impidiendo el paso a que bajaran todos los manifestantes hacia Plaza Italia. Estábamos un poquito más arriba. Ajá. Y ver eso que estaba sucediendo ahí, era también, era muy íntimo a la vez. Y a lo que decís tú, cómo lo está viviendo carabineros de otra parte, me he metido también entre medio de carabineros. Ya. Y se siente, o sea, se siente un temor y una desorientación dentro de ellos cuando tienen una cuadra hacia adelante un montón de manifestantes, una cuadra hacia la derecha, una cuadra hacia atrás y una cuadra hacia la izquierda. O sea, también se viene el minuto en esto de que salieron presionando un grupo para que no marchara. Esto sucedió justo cuando tomaron la parte de Providencia cerca del Costanera Center. Ya. Y subieron, yo era un grupo de 20, 25 carabineros, pero se dieron cuenta que tenían por Pío, o no, por Luista y Erogea, por Holanda, o sea, venían grupos de manifestantes no necesariamente violentos, pero sí hordas de gentes avanzando, donde la agresión era más bien verbal que de piedras, y sentir que ellos estaban totalmente desorientados. O sea, ellos no tenían mucho qué hacer y para dónde hacer hasta que empezaron a llegar botellas y ahí me di cuenta que iba a terminar yo con un botellazo en la cabeza y salí del grupo. Pero sí, me imagino, igual como dices tú, debe haber un cansancio, debe haber una desorientación y también debe haber una bronca por dentro. Son igual de chilenos, nacieron igual de chilenos al menos que todos nosotros. Entonces, como que esta situación te debe afectar y debe ser súper contraria, contradictoria, de cierta manera, cómo tenés que actuar, a cómo tal vez te sientes. Entonces, el conflicto debe ser... Bastión, ¿tienes alguna imagen tú de lo que estamos conversando, de esa desorientación de la que habla Nano? Sí, o sea, de las fotos que mandé, no ninguna, pero he estado con ellos conversando. Me he quedado atrapado con carabineros. ¿Ya? En los ejes de providencia, cosas así, me ha pillado de que me quedo al medio, entre los manifestantes y se me han acercado. ¿Ya? Y hemos tenido conversaciones largas, de todo tipo. Y, bueno, a algunos me ha tocado de que me han amenazado, de que me han amenazado, me han dicho cosas. Y han habido otros que me han dicho tomar buenas fotos y yo le digo, me defiendo. Me dicen, bueno, tú tienes que mostrar esta realidad. Y yo le digo, sí, lo tengo que hacer. Y me ha tocado de que otros me dijeran, espero que te caiga un camote en la cabeza y reírme en tu cara a otras personas que me han dicho, el casco bien puesto, cuídate. Pero me ha tocado de los dos. Y esa es la labor de nosotros, de abordar los dos lados. Yo no me puedo ir a acercar siempre a estar en un lado. Tengo que estar en el otro. También tengo que sentir las sensaciones de ellos, lo que pasa. Y sí, lo que decía acá mi colega, hay mucha desorientación de parte de ellos. Incluso la desorientación yo la he visto de las personas que no andan de fuerzas especiales prácticamente, pero andan armados. Porque a ellos, ¿qué les pasa? Cuando andan a sí mismos uniformados y sin la protección de vías, y te llega un camote. Y he visto cómo repelen. No es una forma de que ellos se encuentren en paz o algo así, sino que se defienden prácticamente de un ataque, pero ellos no tienen la infraestructura o algo así que los proteja muchas veces cuando se hacen los cambios. Entonces ahí también se ve una desesperación de parte de carabineros de llegar y atacar muchas veces porque no tienen mucho la psicología que tienen otros, a pesar de que otros mayores han sido bien malos en ese sentido. Sufía se repite en los medios de comunicación y en todas las personas expuestas a lo que ha ocurrido. La ciudadanía también lo plantea, que a los manifestantes de la línea más dura no les interesa ni un alza de pensiones, ni educación gratuita, ni que se levante el sueldo mínimo, ni ningún tipo de agenda social que se pueda instalar, que son personas que justamente por su marginalidad y por su historia de vida ellos se manifiestan violentamente en su forma de pararse en el mundo y que la calle no se va a desactivar aunque se entregue lo que se entregue. ¿Cuál es la percepción que tienes tú respecto de eso? No, eso no es cierto. Lo que queremos es dignidad y lo que quiere esta gente nos han dado puras migajas y se nota. Por eso siguen en la calle. O sea, yo creo que hay como pilares básicos como para empezar a bajar como el fervor de esto y una sería condenar y reconocer las violaciones de los derechos humanos, que paguen con justicia a todos los que tengan que pagar, que se bajen de una los sueldos a parlamentarios y ministros y a gobiernos, que se elimine la AFP. Bueno, queremos que hayan aumentos en pilares solidarios y patrañas así. No, que se elimine la AFP y se haga un sistema nuevo. ¿Tú crees que con ese tipo de cosas la calle se desactiva? Hay un par de cosas, claro, que se suba el sueldo mínimo a todos, tampoco con cosas solidarias y migajas. Con eso ya se va a empezar a ver que son soluciones reales. ¿Las protestas pacíficas continúan? Sí, por supuesto. A mí me ha tocado cubrir marchas pacíficas de mucho arte, muchas personas que son publicistas, fotógrafos, que tocan instrumentos, que llaman a protestar de manera pacífica a través del arte, mostrando panfletos, haciendo cosas así, no sé, logos, convidan a la gente que hagan sus propios logos, ellos están ahí. Y lo mejor es que son artistas de todos los estratos sociales que van ayudando a la gente, le van enseñando. Y eso ha sido completamente bueno para la gente, de que se hagan estas protestas pacíficas. Si la mayoría de las protestas, cuando se vuelven un poco revoltosas, es porque los llegan a molestar mucho a ellos. Lo que te contaba Adelante, de que muchas de las personas heridas por perdigones que yo tengo retratados, son personas que estaban haciendo arte en las calles. Y no estaban haciendo nada. ¿Y la familia sigue estando en la calle, Nano? Sí, totalmente. Yo creo que hay horas, en los días normales, hay horas en que se repliegan antes, pero se ven niños, se ven abuelos, incluso también esa percepción de que todo el movimiento está compuesto por gente en promedio de 20 años, es una mentira. O sea, estoy con personas, yo estoy en el mismo lugar, con personas literalmente de todas las edades, y a los niños los protegen un poco más temprano, pero hasta tarde se queda gente hasta 50, he visto 50, 60, y obviamente siempre hay una categoría como de tercera edad, así que hay como unos abuelitos furiosos metidos adentro, que están como en esa categoría, también igual como el más chico que dice, no tenemos nada que perder. En el fondo, yo he llegado al final y hice estas luchas por usted, y tenía otros cabros muy chicos diciendo, esto es por mis tatas. Entonces, creo que esa familia sigue, y lo más probable es que siga en un modo pacífico, porque también se vienen nuevas instancias para seguir manifestándose, creo que se viene todo el tema del plebiscito para la constitución nueva, de cómo actuar, cómo hacerlo, informarse, o sea, creo que esta plaza pública de interacción, incluso de diálogo, va a seguir viva por un buen rato más hasta que se vean cambios grandes y trascendentales. Nano, Bastián, Sofía, les quiero dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá, por esta conversa, por entregar la mirada, la observación participante, como fotógrafas, como profesionales, como chilenos, como ciudadanos también, y lo único que les puedo pedir, cuídense, que les vaya muy bien para que podamos tener otra conversa de estas. Que les vaya súper. Muchas gracias por estar acá.